Maestro, el marajá es igualito a un actor que vi en Bollywood. Hola, señor Cadore. ¿Rash? Le hablo de Dubai, señor Cadore. En el mismo hotel donde se hospedaron Humberto Cuña y Silvia Cadore. ¿Y qué fue lo que descubriste? Oigan. Me hice la prueba de la farmacia. Estoy embarazada. India, una historia de amor. Este lunes a las nueve y media de la noche por TV.